Hay una ex académica que logró triunfar fuera de TV Azteca. ¡Iniciamos! ¡Hola faranduleros y faranduleras! ¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos ya 3 de enero del 2020. Tenemos noticias nuevas. Ahí al inicio apareció Tomás porque ustedes sabían que ayer andaba dando lata por aquí en el en vivo y entonces yo dije, bueno, me pidieron tanto que lo querían ver. Ahí está Tomasito. Un ratito porque si no, no nos deja grabar absolutamente nada. Vamos con la información porque tenemos una muy buena noticia de esta ex académica que logra realmente triunfar fuera de México, fuera de TV Azteca. Estoy hablando de Melissa Barrera. Ya que Melissa Barrera y James Dornan serán los protagonistas de la nueva película Carmen. Durante sus estudios en Tisch, la Escuela de Arte de Universidad de Nueva York, que estuvo en el 2009 estudiando, Melissa Barrera tenía un cometido. Siempre audicionaba por el papel de Vanessa de la obra de Broadway. Confías a la actriz mexicana. Nunca quedé, pero los tiempos de Dios son perfectos y cuando algo es para ti, no hay nadie que te lo pueda quitar. Y ahora me toca hacer la película. Es una bendición. Además, trabajar bajo la dirección de Lian Manuel Miranda, el creador de este proyecto, quien dará vida a Nina en la cinta, que va a estar con la cantante Leslie Grace, quien dará vida a Nina en la cinta. No es cualquier cosa. Leslie es una fregona. Todos son gente humilde. Dios quiera que tengamos mucho éxito. Fue lo que dijo Melissa Barrera. Pues bueno, realmente ella está muy, muy contenta. La motivación que tiene la tiene de sobra. En 2012, cuando disfrutaba de unas vacaciones en Monterrey, decidió probar suerte en un concurso de canto en la Academia de la Ciudad de México. A pesar de que no se coronó en la competencia, logró papeles en telenovelas, como siempre tú y Acapulco y Tanto Amor. Además de la serie de Netflix Club de Cuervos. Y no conforme con eso, dio el salto a Hollywood como Salma Hayek y se encontró con su destino de vida. Según lo que dice, ella adora a Salma Hayek. Sobre todo porque de alguna manera ha hecho papeles diferentes y no los que siempre les daban a las mexicanas en Hollywood. Bien por Melissa Barrera. De verdad es que me parece impresionante. Sobre todo esta gran oportunidad. Y bueno, no se la van a querer colgar el milagrito en Tania Steca y decir por nosotros. Porque la verdad es que no. Ella ya había estudiado en el 2009. Breve del 2009 al 2011 en Nueva York. Y simplemente la academia le sirvió en cuestión de popularidad. Pero bien por Melissa Barrera. Me da mucho gusto cuando platicamos estas historias de triunfadores y que sobre todo han podido quitar los obstáculos en medio de esta carrera que es tan complicada. Pues que ellos lo logren. Y aplausos para Melissa Barrera. Hace aquí la información breve del espectáculo. Puedes seguirme en redes sociales como Alejandro Zúñiga o Alejandro Zeta Radio. Ve al canal que dice Alejandro Zúñiga. Y ahí, ahí tenemos un nuevo video musical. Quiero que me apoyes. De verdad, apóyame muchísimo viendo el video. Se llama la canción. Probablemente es un cover de David Bisbal y Cristian Nodal. Una composición de Nodal. Está espectacular la letra. Y yo espero que te guste mi interpretación. Así que ahí está. Por supuesto, para que la cheques. Aquí está en YouTube ya probablemente. Y estamos de estreno. Además de que hoy cumplimos nueve años en YouTube. Nueve años en esta plataforma. Y hoy lo celebraremos en vivo en punto de las 2 de la tarde. Mucho que celebrar. Mucho para estar feliz. Hasta mañana. Gracias. Gracias.